Poca ejecución en minigualdad enfrenta a Márquez y Cabal. Senadora del Centro Democrático afirmó que este gobierno cuenta con poca capacidad de gerencia. Declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez en las que manifiestan las razones por las que el Ministerio de Igualdad no ha ejecutado sus funciones en su totalidad, enfurecieron a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien aseguró que la inacción desde dicha cartera se debe principalmente a la incapacidad para gerencia del Petriz. Márquez, quien también encabeza dicho ministerio, aseguró en un video que, «Si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos, sino que hemos creado una institución desde cero y esto no es una tarea fácil», indicó la alta funcionalidad. Además, manifestó que en cien años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros. «Hacía cien años, desde el siglo pasado y nosotros llegamos aquí con esa tarea». A su turno, la legisladora uribista, una de las principales detractoras de este gobierno, reclamó, «Francia, no le miente al país ni oculte su incapacidad gerencial para manejar un ministerio». También le recordó que, en el gobierno pasado, no hace un siglo se crearon los Ministerios de Deporte 2019 y de Ciencia y Tecnología 2021. Como se sabe, el Ministerio de Igualdad de Prensa Márquez ha estado en el ojo del huracán, al ser considerado como la cartera con más cargos y mayor carga burocrática. El decreto para su creación fue firmado a mediados del año pasado con 744 nuevos cargos al servicio de dicha cartera. Además de eso, fue constituido con cinco, dicen ministerios, lo que muchos cuestionaron, ya que el gobierno petro estaría destinando grandes sumas de dinero a este proyecto, a pesar de su promesa de autoridad en campaña.